¡Hola gente! ¿Cómo están? Y aquí está Blanche y nos encontramos en un nuevo vídeo de Crash Bandicoot 2, la pestaña del cabezón culiao. Bueno, finalmente hemos llegado al momento culminativo, el último capítulo de esta serie. Y sí, como había prometido desde el principio, voy a jugar los últimos dos niveles extras que me habían faltado, los cuales son Totally Bear y Totally Fly. Son los dos niveles de estos secretos que se consiguen al entrar en la war room secreta de portales secretos, muy secretos, todo es secreto. Así que bueno, ya hemos llegado finalmente al final, la verdad es que disfruté bastante jugando esto, pero bueno, todo lo que empieza tiene un final, y esto no es la aceptación. Así que bueno, vamos a cerrar esta gran serie con todo, ya tenemos todas las gemas, menos esta de acá, que obviamente es la que me falta. Así que bueno, primero empezamos con Totally Bear para mostrarles cómo era nivel, ya la conseguí porque me daba mucha paja conseguirla en este momento. Y luego Totally Fly, que es la que me falta. Así que, démosle nomás. Y acá estamos. Ah, y por cierto, así es la entrada esta de la war room secreta. Es casi parecida a la que está en la war room 1, pero más... Más piedrasa se podría decir. Y sí, este nivel de oso era básicamente todo oscuro, en la noche. Que la verdad tengo que decirlo, el cielo... Si la cámara libre de este juego no fuese, digamos, tan curiosa, ya sabrán por qué lo digo. Y bueno, vamos con ello nomás. Ahora tampoco me preocupa mucho porque la idea es simplemente demostrarles lo que era este nivel y ya está. Yo ya lo conseguí fuera de cámara. Porque la verdad es un nivel bastante complicado. Y en el remake, si lo querés conseguir al 100%, peor todavía. Porque el contrarreloj en los niveles de Crash 2 son una poronga. Poronga. Pero una poronga es terrible. De esas que te gustan. Así que bueno, por esa razón me lo pasé. Porque si no... Ya me imagino puteando este nivel como ya lo he hecho varias veces con los anteriores niveles. Yo uso con niveles que no eran tan complicados. Mirá, acá ya tenemos una... Una cosa bien hija de pute. Encima la velocidad acá de Crash empieza... De Crash. De Polar aumenta de la nada. Va el palo de un momento a otro y con la poca luz que te dan... Bueno, no te imaginas lo que es. Y más con esto, hijos de puta acá. Pero sí, básicamente se puede decir que es el predecesor del nivel de Aries 51 del Crash 3. Y nos fuimos nomás. Y bien. Eso ha sido Total y Bear. Un nivel que parece que no es complicado. Pero créanme que sí lo es. Y bien. Terminamos con el último nivel. Uno de noche. Sí. Este es básicamente como el nivel de Night Fights. Ya sabrán cuál... El que jugamos en el capítulo anterior. Y tiene los mismos bichos que te salen de la nada. Pero por suerte este no tiene doble ruta. Así que es simplemente ir recto, completar el nivel y ya está. No es tan complicado. Por más que tenga la música... De la ruta de la muerte... No es tan complicado. Y bueno, si yo estoy perdiendo los acuacuas, los boludos. Es más por mi culpa que verdaderamente porque este nivel se ha complicado. ¡Suscríbete! Y Dios mío, como estoy burlándome de la muerte. Y de suerte nomás. Menos mal que el bichito este dura. Si no, ya estoy medio muerto. Bonus. Bien. Acá por cierto tampoco hay bichitos que agarrar, pero... Eh, Luciérnagas, perdón. Ya, parezco medio pelotudo diciéndole bichito. Llámese el nombre real y le digo bichito. La concha de su hermano. O sea, este ya no se agarra, sino que directamente te espera. Pero bueno, hay que ser rápido también, ¿no? ¡No, no me dejes solo! Bueno, no, sí, no hay problema, no hay problema. Justamente veo la luz. Bichitos, la concha de su hermana. Parezco pibrito de primer grado diciéndole así. Llámese el nombre y le digo bichito. Bueno. Allá más adelante hay más cajas de metal. Así que bueno, hay que ir con todo el cuidado del mundo a sacarlas. Si se le pega, se puede saber dónde hay una caja. Acá hay una. Acá, acá adelante hay una. Sí, lo sabía. No, acá no hay nada. Acá tampoco, 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 acá tampoco. Acá sí. Estábamos. Una Bumpa que salió volando. Y acá hay otra. Estábamos. Quiero creer que es la última. No, espera, acá hay otra. Ahora sí. Bien. Quiero creer que esa es la última. Por favor, decime que sí. ¡Era la última! ¡Sí! ¡Vamos, Román! A completar esto. Y a conseguir la última gema de todas. Bien, cuidado con los bichos este. Cuidado con la rata esta. Y esa, y esa, y esa, y esa, y esa, y esa. Y ahí tenemos, la última. ¡Sí! Y nos refuimos. Y ahora sí. Esas son todas las gemas que nos faltaban. La última. ¡Ja, ja, ja! El bailecito final. Después de haberlo conseguido todo en este juego. Y creo que sí, es 100%. Bueno, 97% creo que no sé que me habrá falta. Ah, sí, ya sé que me falta. Obviamente no es 100% si no se derrota el jefe final. Así que, Cortex, vamos a por vos. Je, je, je. A subir nomás. Como la espuma. Toma, la concha, tu hermana. Chupame la pija. Crash, what do you suppose happened to Cortex? And what about the Cortex-Vortex? La verdad es que ni la más puta idea con la poronga esta que le va a pasar. No sé. No se me ocurre. Cadezón, hijo de dormir, puta. Me estuvo media hora. Parece que no, pero los controles táctiles son una poronga, loco. A la próxima con esto mando y ya está. A chuparle a la concha de su puta madre. ¿Qué onda? ¿Otro mensajito? Bueno, al final conseguir toda la gema tenía un tubo su uso. Vámonos más, vámonos más entonces. Uh, miren, ahí están todas las caprichosas. Y encima la isla donde inició todo, Hugo. Qué buena escena, la concha, su hermana. Este juego es perfecto. We are ready, Crash. Would you like to do the honors? Y ahí quedó, todo estrozado. Pero lo que no sabían es que una de las piezas caería ante una nueva amenaza. Pero eso es historia para la tercera y última serie de Crashito. Ay, bueno. Y con eso se acaba Crash Bandicoot 2 Cortez Strikest Vax. También conocido como Lucas vs. el Cabezón Culiao, la venganza. Bueno, la venganza técnicamente es Crash de Brajo Cortez. Que en realidad no es una venganza. Porque en realidad la traducción literal sería la ira de Cortez. Pero le quisieron poner la venganza porque, bueno, porque le salió de los huevos. Ay, bueno. Este, ¿qué puedo decir? Ha sido una serie bastante entretenida de hacer. No tengo nada que quejarme, la verdad. Divertido. No esperaba morirme tanto, la verdad. Pero no sé qué me pasó. No sé si fue algo que me salió del alma a ser boludece. Que nunca hago cuando estoy jugando fuera de cámaras o simplemente presión del público. Pero, pese a todo, tuvimos episodios con varias muertes. No me acuerdo cuál fue. No sé si fue el 6 o el 7. El que me la pasé muriendo nomás. Ay, Dios mío. Pero bueno, eso en parte es lo que ha divertido a la serie. Ver los tremendos fails que me mando por ahí, que, uff. Creo que no, creo que llegan a dar risa dentro de todo. Porque encima yo en este juego me lo pasé como 300 veces más o menos. No sé si más que el Plantas of the Zombies 1, pero de que me lo he pasado varias veces. Incluso al 100%, me lo he pasado varias veces. Incluso al 100%. Les dije que iba a volver en cualquier momento. Pero bueno, ahora volvemos a la War Room, como no. Obviamente hay que volver a esta preciosa War Room. Que Dios mío, qué buen diseño que tiene, la puta madre. Tengo que volver a verla en el remake, seguramente se verá bien. Es que hace rato que no juego a Link in Trilogy. Juego más a los clásicos que al propio en Centrilogy. Ay Dios, qué desgraciado que soy. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de esta serie. Creo que fue un poquito más extensa que la anterior. La de Crash 1 creo que duró 9 capítulos. Esta duró 11, sorpresivamente. Vamos a ver cuánto dura la de Crash 3. Entre que tiene los niveles de contrarreloj y demás. Supongo que puede llegar a durar bastante. Incluso con lo complicado que llega a ser el 100%. Aunque bueno, me las voy a arreglar para que la de Crash 3 no dure toda una eternidad. Porque ya saben que si no me voy a terminar hartando. Y voy a cortar esa serie como ya lo hice con otra serie más. Y que inclusive fue en su tercera parte. ¿Coincidencia? No, no creo. No creo que vaya a pasar. Me las voy a arreglar para que no me pase eso. Y pueda completar la trilogía. Pero bien, bien. Aparte de que esta historia no es tan complicada. Así que no me puedo dar tarde de un juego que mucha importancia no lea a las historias. Jeje. Y ahora sí. Yo sin nada más que decir. Me despido. Y que les vaya bien. Y nos vemos para el Crashito 3. El ataque, el viaje en el tiempo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!